Un retenal saludo compañeros y compañeras, les habla Jesús Alejandro Villa, vicepresidente de Avida del equipo Nuevos Maestros por la Educación. Una reivindicación importante en el maestro antioqueño en los últimos tiempos es la búsqueda del reconocimiento de los días de la familia. La ley 1857 de 2017 establece claramente que los empleadores deben brindar a los trabajadores dos días al año para compartir con sus familias, uno por semestre. En diferentes negociaciones colectivas con entidades territoriales certificadas del departamento hemos alcanzado el reconocimiento de este derecho y su efectivo otorgamiento. Sin embargo, en el caso de Se Educa ha sido sistemática la negativa. Como equipo Nuevos Maestros por la Educación estamos convencidos de que tenemos los argumentos para alcanzar este logro para el maestro antioqueño. Por eso, desde Nuevos Maestros venimos realizando acciones para reclamar el derecho de los dos días de la familia al año para los compañeros y compañeras de los municipios no certificados, con importantes avances a la fecha. Maestros, mi nombre es Sergio Ríos. Como parte de mi labor como delegado del municipio de Santuario comencé a realizar gestiones al respecto. Dos delegados enviamos dos derechos de petición para reclamar el cumplimiento de dicha ley. La jurídica de Se Educa nos responde que ellos no son los encargados de materializarlo, que esto le atañe directamente al Ministerio de Educación y que, como ellos no han emitido directrices, no hemos podido disfrutar de este beneficio. Decidí entonces enviar un segundo derecho de petición esta vez dirigido al Ministerio de Educación Nacional. Saludos, mi nombre es Joan Camilo Fernández Bedoya, soy docente del municipio de Tarso y delegado de Adidas de dicho municipio. Además, pertenezco al equipo Nuevos Maestros por la Educación y los profes. La respuesta del derecho de petición que se le envió al Ministerio de Educación Nacional referente a la Ley 1857 de 2017 es una respuesta muy positiva, pues nos dice que el ente certificado en educación es el encargado de administrar el personal docente administrativo de su jurisdicción, es decir, que la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, por ser el ente nominador, puede decidir el cumplimiento sobre la Ley 1857 de 2017. Tiene autonomía de dar cumplimiento a dicha ley y organiza los cronogramas semestrales para cumplirla. Como equipo y como delegados activos, hemos enviado otro derecho de petición al Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de fortalecer los argumentos legales y poder tener acciones contundentes jurídicas y llegar al cumplimiento de dicha ley. Muchas gracias. Compañeros y compañeras de los municipios certificados de Antioquia, para finalizar, reiterarles que desde el equipo Nuevos Maestros por la Educación, con los elementos que hemos planteado en este video, continuaremos realizando acciones para el reconocimiento de este derecho. Pensionaremos a la Administración Departamental, a SEDUCA, con sustento en el concepto del Ministerio de Educación Nacional que nos dio la razón y recurriendo a la vía judicial de no encontrar una respuesta positiva de parte de SEDUCA. Les contaremos entonces cómo va avanzando la situación. Que tengan una feliz tarde.